Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia DJ Peligro Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Ven ella me voy a hablar de mi, de mi, de mi Envidia me tienen envidia Ven ella me voy a hablar de mi, de mi De mi, 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 de mi Arminia Matra DJ, peligro Me dicen la culi suelta, llego a mi casa cuando sale el sol Te la hago corta, no me des vuelta, págate un trago, pinta el descontrol Me dicen la culi suelta, me dicen la culi suelta, me dicen la culi suelta Llego a mi casa cuando sale el sol Te dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta Te dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta DJ, peligro Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, 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 me tienen envidia, me tienen envidia Hablan de mi, 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 de mi Gracias.